¡Santiago! ¡Qué rico ceviche! ¡En cevichería Renzo de la señora Nancy Seguro Pagüita! ¡Y sus hijos por Nucayo! ¡Valle verde! ¡Los coríes! ¡Ay mi palomita de mi paloma! ¿Por qué tiene nada diferente? ¡Más de lo que te pasas! Si quieres irte, dímelo ¡Hazte lo suelo volando y se fue! ¡Con tus patis! ¡Ay mi palomita de mi paloma! ¿Por qué tiene nada diferente? ¡Más de lo que te pasas! Si quieres irte, dímelo ¡Hazte lo suelo volando y se fue! Si quieres irte, dejaré que te vayas Que sigas tu camino, camino aquí rotado Pronto tú volverás Se busca de tu unido, para entonces habrás perdido ¡Más de lo que te pasas! ¡Más de lo que te pasas! Si quieres irte, dejaré que te vayas Que sigas tu camino, camino aquí rotado ¡Más de lo que te pasas! ¡Más de lo que te pasas! Gózale, gózale, Eusebio Acerna Y su querido esposo e hijos Por un mayo son la carnavalera ¡Ajoy y nos! ¡Pura polvo! ¡Gracias!